Aquí comienza Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia. Un saludo muy especial, soy Erika Delgado y les doy la paz cordial bienvenida a este Facebook Live de FINDETER. A lo largo de estas semanas hemos venido hablando con los diferentes directivos de la organización sobre cómo estamos transformando los territorios en regiones sostenibles. Y hoy tenemos un invitado de lujo, por supuesto, nuestro presidente, presidente de FINDETER, doctor Luis Fernando Arboleda. Gracias por estar en este Facebook Live y saluda a todos los ciudadanos que hasta ahora se conectan con nosotros. Al grano y una vez, Erika, porque creemos nosotros que hay muchas cosas para contarle a todos los ciudadanos interesados en ciudades sostenibles. Déjeme preguntarle algo que obviamente todos los ciudadanos están pendientes y es sobre el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, pero sobre todo, gracias Arboleda, ha sido tendencia en redes sociales, la gente agradeciéndole por su gestión que ha desarrollado aquí en la financiera. Sí, hace tres semanas renunciamos al presidente Santos para que él tuviera la posibilidad de organizar su gabinete y esta mañana tuve la fortuna de que el mismo presidente Santos me agradeciera la gestión que hemos adelantado en FINDETER en los últimos seis, casi siete años que llevamos en esta organización. Era de pronto de los funcionarios más antiguos que tenía el presidente Santos en el mismo puesto. Y fuera de eso también a ratificarme lo que ya se estaba comentando la semana pasada, que ya había hablado con el doctor Carlos Correa y me siento muy orgulloso que un líder como el doctor Carlos Correa de una ciudad sostenible, una ciudad que ha sido modelo a nivel mundial, una ciudad que ayudó a construir el programa de ciudades sostenibles porque fue dentro de las primeras seis ciudades, sea la persona que va a liderar este proceso en los 360 días que faltan de este gobierno. Yo quisiera que retrocediéramos un poco y nos cuente cómo encontró el país, cómo encontró las regiones cuando llegó a FINDETER. Yo creo que el mayor cambio, uno como, repito, como líder de la región, yo he trabajado siempre en las regiones, es básicamente que no se toman las decisiones desde la 103 con 19, sino que hay que construir y desarrollar todos los proyectos de infraestructura con los alcaldes, con los líderes desde las regiones. Y adicionalmente, había muchos proyectos, muchos sueños y una de las frases que nos gustaba en FINDETER es bajar la visión a la acción. Teníamos que modernizarnos, invertimos más de 15 a 16 millones de dólares en todo el tema de la tecnología y también teníamos que formar la gente. Hoy FINDETER por lo menos pasó de 180 personas a más de 550 personas y hoy en día FINDETER es una banca de desarrollo reconocida a nivel latinoamericano. Presidente, todo lo que nos dice es muy importante, pero ¿cómo rompe usted ese paradigma? Hicimos mucha socialización y mucha investigación, porque lo que FINDETER trabajó en los dos primeros años fue investigar las regiones, investigar qué opinaba la gente, los ciudadanos, y empezamos a ser estratégicos y terminamos dando un desarrollo territorial integrado, una asistencia técnica a más de 550 municipios y de ahí uno ve las posibilidades que la gente quería montar en bicicleta, quería tener buenos servicios públicos, tenía que tener alcantarillado, tenía que tener espacio público, tener corredores verdes y empezamos a salir por el mundo que fuimos a conocer las ciudades sostenibles y esas ciudades sostenibles empezamos por Bilbao, fuimos a Barcelona, luego estuvimos en Singapur, recibimos un caje que visitamos las 10 ciudades importantes en sostenibilidad y le permitió a FINDETER tener un conocimiento global, o sea, básicamente tenemos tres plataformas interesantes para llegar a las regiones, que es ciudades sostenibles, ciudades emblemáticas y el diamante, y la estrategia de diamante que en este momento estamos trabajando Caribe y con el eje cafetero, la monta del diamante cafetero. Muy bien, vamos a recibir entonces aquí en el set a la vicepresidenta de Planeación, Ana María Palau. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. ¿Cómo ha encontrado el país? Y cuéntenos un poco el tema de los retos importantes en materia de planeación que se está desarrollando en las regiones. Bueno, la verdad es que durante estos 6, 7 años que el doctor Arboleda ha estado a la cabeza de esta entidad podemos decir que efectivamente hay un proceso y un modelo de transformación en las regiones. Si está un alcalde viéndonos hoy en directo por este Facebook Live o secretarios de Hacienda y quieren estar dentro del programa, ¿qué tienen que hacer? Bueno, lo más importante ahí es primero entender de qué se trata el modelo. El modelo tiene una metodología que arranca con un diagnóstico, un diagnóstico técnico, un diagnóstico trabajado con la comunidad, en función de eso se priorizan las acciones y a partir de eso construimos los planes de acción. Lo más importante es presentar esa voluntad. Uno de los factores de éxito de estos programas es la voluntad de las administraciones, la voluntad de los territorios, acercarse a FINDETER, explicarles de qué se trata el programa. Quisiera invitar también del equipo de Ana María, Álvaro Randazzo. ¿Cuántos planes llevan ya desarrollados en FINDETER? Bueno, hemos y estamos trabajando en 14 planes de acción de ciudades emblemáticas y creo que una cantidad muy parecida de ciudades sostenibles. Una entidad que genera muchísima credibilidad y puede generar los acuerdos y los arreglos institucionales multinivel, pero al mismo tiempo que tiene esa gran capacidad de generar una clara, digamos, responsabilidad, todos los alcaldes entienden que los productos que les estamos entregando son productos que sirven para otras cosas. Le complementaría ahí. Estamos trabajando en 50 ciudades. Ah, imagínese. Sí, estamos trabajando en 50 ciudades, en el programa de ciudades sostenibles y competitivas y en el programa de ciudades emblemáticas. Y adicional, tenemos la gran experiencia del Diamante Caribe, que comprende los siete departamentos del Caribe, más el Urabá en Antioquia y Caldas a través de la Dorada. Y cerramos este ciclo porque vamos a hablar de otro tema, más de la vicepresidencia técnica. Les agradezco por haber estado bienvenido. Richard viene seleccionado también por una Casa Talentos de Bogotá. Viene creciendo en FINDETER, ya lleva más de cinco años, casi cinco años en FINDETER. Yo sí quiero que Richard nos cuente esa experiencia y ya como vicepresidente financiera de FINDETER, cómo van adelantando los programas de financiación. Así es, presidente. Uno de los retos más importantes para poder cumplir todo este proyecto que se ha realizado durante los últimos seis años ha sido la consecución de recursos a bajo costo para poder financiar los proyectos. La iniciación con el crédito que se obtuvo de la Agencia Francesa de Desarrollo abriendo puertas en Europa, donde obtuvimos por primera vez un crédito sin la garantía de la nación y nos abre las puertas al mercado internacional para posteriormente ir a Nueva York y colocar bonos por 500 millones de dólares en una operación que no tenía antecedentes recientes en el país para ninguna institución similar a FINDETER. Hoy en día son cerca de agencias en 20 sitios diferentes alrededor del mundo que están aportando recursos para desarrollar diferentes proyectos en la entidad. Tres llamadas financieras, cuatro billones a ocho billones la cartera. Desembolsos, 16.2 billones de pesos. Y estamos gerenciando proyectos, planeamos que nos ha costado 24 millones de dólares, vamos a llegar a 60. Financiamos 16.2 billones de pesos en más de 540 municipios y vamos a ejecutar 8.2 billones de POS en más de 700 proyectos en necesidades que han salido de las regiones, en vivienda, agua potable. El presidente presente al vicepresidente técnico de FINDETER. El doctor Callas era muy juicioso, pues arrancó como asistente de FINDETER, le tocó crear la gerencia de banca internacional, le tocó apagar incendios como gerente regional en el eje cafetero y fue excelente gerente también en la región pacífica. Creo que la situación que más tenemos que agradecerle, vamos al doctor Arboleda, y la confianza del señor presidente de la república es la gran energía que hemos desplegado en todo el territorio nacional. Más de 787 proyectos, 787 proyectos de infraestructura en agua, en vivienda y en infraestructura social, hoy han sido o entregados o están por entregarse, que ha beneficiado ya a millones de colombianos. Solamente en el tema de agua potable, doctor Arboleda, que es su sector, más de 5 millones y medio de personas hoy se han visto beneficiados con más de 1.200 kilómetros de tubería instalada, más de 54 plantas de tratamiento, más de 68 tanques, que para poder tener una dimensión en almacenamiento de agua, 86 mil metros cúbicos de agua. Solamente en el sector de agua. Ahora, ¿cuántos niños hemos beneficiado ya? Más de 187 instituciones educativas ya. De más de 787 convocatorias, se han vinculado más de 10 mil empresas a nuestros procesos, lo que demuestra una gran confianza de todos los sectores que han venido participando con nosotros. Vicepresidente, déjeme hacerle una pregunta ahí. La Contraloría la semana pasada entregó el informe de lo que revisó el fin de TED. ¿Qué dijo la Contraloría? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, primero, agradecerle a la Contraloría por el trabajo que hizo. Seis meses estuvo aquí. Seis meses. Seis meses, trabajando de la mano con nuestro equipo, presentando información, entregando los proyectos, mostrando cómo es nuestro esquema de ejecución, cómo es nuestro esquema de contratación. Y de 100 puntos obtuvimos 93 puntos, es decir... 96. 96 en fin de TED, 93 en la vicepresidencia técnica en el tema de ejecución. Una calificación altísima, que si uno la compara con el resto del Estado colombiano, pues estamos muy por encima de lo que puede estar ahí. 96 sobre 100, la calificación de la Contraloría a fin de TED. A fin de TED. Y en el modelo financiero, 100 puntos. O sea, nuestro gran socio fue el Ministerio de Vivienda, donde logramos acompañar y apoyar a los ministros, como Elsa Noguera, Luis Felipe Nao, el doctor Germán Vargas Lleras, en la construcción de 160 mil viviendas aproximadamente. Miramos 800 o 900 proyectos en más de 700 municipios y la política de vivienda cambió. Yo creo que sí quisiera llamar ahora a el secretario general para que me hable de qué significa ser una empresa familiarmente responsable que tiene que ver mucho con... Gracias, doctor Callejas. Gracias, doctor Callejas. Por favor, secretario. Bueno, si le puedo hacer la presentación a mi hermano derecha. Sí, señor. Es muy importante que a través del doctor CEA nos explique por qué Fineter se preocupa tanto por su gente, por su familia, por sus empleados y en un entorno familiarmente responsable. Dentro de esa visión que el doctor Alboreda trajo cuando llegó a Fineter es que la gente es lo más importante en una empresa. Por eso se llevó a cabo este programa de Empresas Familiarmente Responsables, donde lo que estamos buscando es que la gente se sienta feliz en Fineter, pueda llegar a su casa y sea feliz, pueda tener tiempo para dedicarle a la familia, pueda tener tiempo de calidad, que después se va a traducir en un mayor desempeño dentro de la entidad. Cuando llegó el doctor Alboreda en Fineter se hacían más o menos dos horas de capacitación hora hombre al mes. Hoy estamos en 15 horas de formación. Yo creo que estamos poniendo una semilla o el primer paso para que en el 2025 o en el 2030 Colombia sea un país sostenible. Muy importante, presidente. Y para cerrar esta transmisión, ha hablado usted del compromiso con las familias de Fineter, ha hablado del compromiso con las regiones, pero quiero que me hable del compromiso ambiental. Fineter fue la primera institución del Estado que midió su huella de carbón. Fineter tiene que, en el primer año, sembramos 800 árboles, el segundo año casi 1.600 árboles, y este año tenemos que sembrar 2.000 árboles en alguna ciudad del país. Y logramos vender este día a varias regiones del país, como por ejemplo Ibagué, donde se vamos a sembrar 3.000 hectáreas en las cuencas de los acueductos una vez terminemos de organizar el acueducto de Ibagué. Y un ejemplo que queremos ya para terminar es con el gobernador de Bolívar, el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Fineter, estamos sembrando 250.000 árboles en Montes de Baría que van a proteger el acueducto de Carmen de Bolívar. Queríamos hacer un homenaje a 250.000 víctimas del conflicto que ha dado en los últimos años Colombia. Y esperamos que Fineter con su equipo joven hemos sembrado una semilla importante en el desarrollo de sostenibilidad en cada rincón del país. Mucho es lo que tenemos que hablar con usted, nos comprometemos con los ciudadanos a programar otro, presidente, para que nos siga contando todo lo que ha logrado liderar usted en el país. Erika, le agradezco a ustedes y a todo el equipo de comunicaciones que está desarrollando estas actividades. El público puede aplaudir, presidente. Bueno, muchas gracias a todos los ciudadanos que se conectaron por redes sociales a través de Facebook, nuestra cuenta en Facebook, Fineter, en Twitter. Y quedamos pendientes de las preguntas. Por supuesto, puede seguir participando. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Felicitaciones, presidente. Aplausos son más que merecidos por la titánica gestión cumplida durante casi siete años dentro de una transparente y brillante trayectoria al frente de la financiera del desarrollo territorial. Con resultados óptimos e insuperables y un punto bien alto, el doctor Arboleda deja fin de ter. Doctor Luis Fernando Arboleda, un abrazo y muchos éxitos. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Disfruten la vida.